Lo que quiero hacer es agradecerles a todas y a todos, porque hoy le damos un mensaje al país, ustedes le dan un mensaje al país de que el diálogo va, de que el diálogo sigue y de que estamos aquí sentados dispuestos a construir soluciones. Eso es un mensaje muy fuerte. A mí me, les soy franco, ustedes saben que yo fui ministro de trabajo y me ha impresionado el interés con que todas y todos han estado en sus espacios, contribuyendo, escuchando, prácticamente sin sillas vacías. No sé si ustedes han notado eso. Otra cosa que escuché y que me impactó positivamente, creo que al menos dos personas lo dijeron, es que el ejercicio con tantos sectores, tan diversos, con gobierno, ejecutivo y legislativo, en esta escala era algo que no se hacía hace algunas décadas. Es un gran valor también lo que tenemos acá. Eso es un gran valor. Me emocionó también escuchar muchas de las intervenciones apasionadas, queriendo este país, viendo que sí, que nos desempeñamos en partes distintas de la sociedad, pero que amamos a este país. ¿Cómo reivindicamos lo que somos? ¿Cómo no queremos perderlo? ¿Y cómo queremos mejorarlo? Yo creo que eso fue un sentimiento ánime, de construcción. Eso se los digo francamente, a mí me emocionó mucho. Gobernar Costa Rica no se ha vuelto fácil, se los puedo decir con conocimiento de causa. Como gobierno o como gobernante, y a ustedes les debe pasar en sus sectores, hay veces que no se escoge entre lo bueno y lo malo. Hay veces que se escoge entre lo posible y entre lo que se puede lograr, y a veces es muy duro. Y lleva un gran ejercicio de, como dice la oración, no tanto tratar de ser comprendido, sino de comprender. Que la larga es, no tanto buscar ser amado, sino amar, aunque no haya comprensión. Pero hoy hemos hecho un gran ejercicio de entendimiento mutuo, y yo lo celebro, patrióticamente, se los digo ya como persona, como ser humano. Bueno, quiero subrayar algunas cosas también de las que he escuchado, que creo son importantes. He escuchado la importancia, que explícitamente, visibilicemos, por qué los riesgos económicos, se trasladan a riesgos sociales, y humanos, y en personas. No sólo una abstracción, económica, sino los impactos en las vidas directas de miles de costarricenses, que creo lo manifestaron varios, en la necesidad de visibilizar lo social. Y si lo vemos así integralmente, esa gran preocupación por el crecimiento, la producción y el empleo, tiene un vínculo estrecho, también, con el trabajo digno, con el ingreso en los hogares, con otro tema que se habló acá, también, que subrayaron varias personas, de la molestia, que puede generar también el sentimiento, o la desigualdad. Pero cómo hacer para crecer juntas y juntos, prosperidad, para todas y todos. Sé también, que tenemos un problema urgente, que hay que resolver, pero que eso no necesariamente, satisface las aspiraciones, de todas y todos, porque sabemos, que hay que resolver más cosas. Entonces, yo quiero plantear algo, a nivel de hipótesis. Si nosotros, logramos resolver esto, juntas y juntos, en este periodo de tiempo, nada nos impide, más que la propia voluntad, a que sigamos trabajando, en otros temas. En países como en Holanda, o como en Irlanda, en Holanda, después de la guerra mundial, en Irlanda, durante una crisis, fue la crisis, casualmente, la que construyó los espacios, de entendimiento, que luego se consolidaron, en el tiempo, y lograron grandes transformaciones. Si nosotros tenemos, la voluntad, la sapiencia, y el liderazgo, juntos, podemos lograr eso. Pero tenemos que resolver esto, primero. Tenemos que resolverlo. Quiero también, porque han sido dos años y medio, difíciles de gobierno, si en algún momento, alguna de mis decisiones, o de mis palabras, o acciones, ha ofendido a alguien, ha molestado a alguien, ofrecer, también mis disculpas, en eso. ¿Por qué? Porque a lo largo, el ejercicio de gobernar, es decidir, y hay veces que toca, hacer esas decisiones. Buscando ese bien común, que se habló. Buscando ese bien global, ese interés colectivo, que es el que el gobernante, le toca tutelar, por el cual votan, los ciudadanos, en una elección. ¿Por qué, hemos sugerido, y hemos puesto como fecha, más bien, el 20 de noviembre? Básicamente, son dos razones. Una, porque son las cuatro semanas, y eso, yo creo que es un tiempo, oportuno para trabajar. Hasta cuatro semanas, si logramos algo previo, yo seré el primero, en estar feliz. Y el país, creo que también. También, por una razón práctica, eso me permite a mí, tener una semana, para transformar, los acuerdos, en decretos, o en proyectos de ley, para someterlos, a la asamblea legislativa, ya una vez, publicados, en la gaceta, y todo, para que, a partir del primero de diciembre, que son las sesiones extraordinarias, en las cuales, a mí, por una potesta constitucional, me toca, convocar la agenda, pueda convocar, lo que yo me comprometa a convocar. Esa es la razón. Y quiero tener ese espacio, porque yo sé que las señoras, y señores diputados, si los expedientes, no están presentados, y si no están publicados, y asignados a comisión, no pueden trabajar. Y a mí me urge también, y sé que ellos también, que entremos a trabajar. Esa es la razón de esa fecha. Literalmente, para darnos un margen, rápido, de vertir eso, en instrumentos, y ponerlos a trabajar. Y aprovechar el máximo del tiempo, porque como se ha mencionado aquí, esto urge. Esa es la razón, de establecer esa fecha. Porque el ánimo, como muchos lo han dicho, es concretar. El seguimiento, sí, demos seguimiento, como yo le he dicho a mi equipo, seguimiento feroz, de que lo que aquí, logremos acordar, se logre materializar. Yo me puedo comprometer a eso, estoy comprometido a eso. ¿Quién más que yo quiere eso? Y sé también, que con un acuerdo, un consenso, un respaldo muy amplio, de tantos sectores, eso canalizará con mucha fluidez, acuerdos con la Asamblea Legislativa. Porque la Asamblea Legislativa, también sabrá escuchar las voces tan diversas. Yo tengo también esa esperanza. La tengo. Y nos va a ayudar a todos. Y por eso hemos dispuesto estos espacios, para los congresistas, que también han estado aquí escuchando, toda esta mañana y tarde. Por último, quiero compartirles, esta es una apreciación, no me la tomen tan a pecho. Yo sé que ustedes tienen que, muchos llevar a consulta, lo que hemos trabajado aquí hoy, y eso lo respetamos absolutamente. Lo bueno es que el diálogo va. El diálogo va a ser muy parecido al ejercicio que hicimos ahora, probablemente. Vamos a escucharnos, todos acá. y yo esta pizarra, la veo como la es, como la suele ser la pizarra de mi oficina, que muchos conocen. En la mesa que hay ahí redonda, y que hay una pizarra. cuando mi gabinete, mi equipo, me presenta y nos muestra las opciones. Presidente, si hacemos esto, la consecuencia es, tanto porcentaje de incremento, lo positivo es esto, lo negativo es esto. Presidente, esa propuesta suena muy bonita, pero da 0,0000003 del PIB, cuesta más implementarla que lo que da. Presidente, esto es una buena propuesta, pero esto empieza, esto resuelve del deudir 25 para adelante, no nos salva ahora. Esta tiene unos sectores que no les parece, esta tiene unos sectores que sí les parece. Ese mismo ejercicio que muchas veces me toca hacer a mí, con mi equipo, con los asesores, con el gabinete, será probablemente lo que nos tocará ver aquí, en conjunto. Dialogar, proponer, y negociar, creo que dijo don Raúl, en algún momento. Acordar. Porque aquí el acuerdo ya, eso es otra cosa hermosa que no podemos perder de vista, el acuerdo no solo será con el gobierno, con la voluntad legislativa, por ejemplo, puesta ahí por don Eduardo Cruxian, o los diputados que aquí acompañen, y lo expresen. Lo más poderoso, si se logra tener, es que el acuerdo será entre nosotros y nosotras. Eso es lo más poderoso. Si logramos un acuerdo entre nosotras y nosotros, ¿quién querría oponerse a eso? tan poderoso. Esa es una gran oportunidad que tenemos, todas juntas y juntos. Esa es la oportunidad que, que hoy nos estamos dando, como, como país. Me comprometo a participar activamente, a escuchar, a estar. me comprometo también con los compañeros de la Asamblea de Trabajadores, así como con otros sectores de la sociedad, a que veamos propuestas, que pueden ser conocidas en este u otro espacio. Conocidas por los ministros, conocidas por los diputados, cuantificadas, cronometradas. Yo siempre he dicho que en esta, para estas decisiones necesitamos validar tres cosas. Una, es la calculadora. ¿Qué tanto del problema nos resuelve cada propuesta? Dos, el cronómetro. ¿Cuánto tiempo cuesta implementarla? Y si va a llegar a tiempo, o si sabemos que es algo estructural, que nos va a resolver en el tiempo. Y la otra, si es viable, socialmente, políticamente, legislativamente. la viabilidad. Este espacio, es una herramienta social, política y económica de Costa Rica, para construir la viabilidad. Bueno. Literalmente, independientemente del resultado, haremos historia. Yo los invito a que hagamos, la buena historia. Confío en que lo vamos a hacer. Lo sé porque lo escuché en sus intervenciones, y en la manifestación de su presencia aquí hoy. De mi parte, como costarricense, como ciudadano. Muchas gracias a todas y a todos, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!